Abrazarla, que ella se sienta que sí vale la pena para uno, yo, chacarla, chacarla, como tiene que hablar, pero va a dependerlo también como sea ella, porque yo soy una mujer amargada y yo trato la manera de suavizarla y ella no da por qué, no da por qué, no se puede. Pero consiste en uno también, uno mismo tiene que hacer a su nuevo la mujer, hay mujeres que mejor se bajan a la ciudad, mejor que se vayan, porque uno las quiere como ellos agradar, y si no quiere, porque no quiere nada con uno, pues nada. ¿Y no le da lástima que se vaya? Si uno trata la manera de quererla y todo, y si no quiere, es ella. ¿Y si el hombre es mañoso? Pues conmigo es que debe controlarse uno. Ahora el hombre que está acostumbrado a tener muchas mujeres, es que eso no depende de la mujer. Sino que depende del hombre de qué mujer se va a fijar. Antes de juntarse con esa mujer, tiene que saber con quién se está juntando, conocerla bien, perfectamente. ¿Pero no llega a conocer la persona bien? No, pero siempre van a llegar a conocer lo que siempre van a hacer, lo que han hecho ellos, pues, siempre. Pero hay que conocerla un poquito, para ver cómo es su carácter, cómo es, de qué le gusta y qué no. ¿Y usted qué prefiere? O la Oti, para una pregunta para la Oti, ¿qué preferís? Un hombre cariñoso, que te lleve flores, te invite a cenar, que te haga cositas, de todo, ¿vamos? O sea, un hombre bien romántico. ¿Eso responsable? No, ese no, romántico, no tiene nada que ver con... Atento a ella. Atento. O preferís el respeto. El respeto. ¿Por qué? Porque que me va a sentir de que me tenga así, 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 no me va a respetar. Entonces, no. Tal vez estando con ella con otra. Porque tal vez lo está haciendo solo para que yo esté ahí tranquilita por lo que me da, creo que no. Es que los sentimientos van a nosotras, los sentimientos de las personas van a nosotras. Sí, a la Mariana es que le gustan los enojados. ¿Le gustan los enojados? Y que no sean amorosos. No, porque se amansan. Esos caballos viejos eran, ni que fueran animales los hombres. Pero, ¿de qué sirve estar enojado la mujer y enojado al hombre? Ahora se entienden. ¿Con qué la mujer lo amansa a uno? ¿Con qué la mujer lo amansa a uno? Vamos a ver. ¡Vaya, don René! Pregunta para usted. Se hace una mujer para amansarlo a uno que no sea el hombre más y después uno... ¿Dónde se le acabe? El hombre... ¿Con qué brinco? Y hasta la vida. Me la pones en inglés. Sin comentarios. O papel, ¿ves? Una pregunta para Dani. Muchachas aquí, ¿quieren más agua? No, pero tomen eso, que no lo queremos. Solo platicando, ustedes no quieren tomar. ¿Van a querer más agua? ¿Por qué? ¿Van a tener un poquito? ¿Por qué? ¿Por qué sale en TikTok yo esto ahí? Mira, pues lo que le voy a decir. Aquí ya nos tapamos ya. Sí, llégalo. Yo miro una... Él me dice, pues ya miro una mujer que salen. Salen con unos chichuritos así, miren. Y yo, yo... Bueno, voy a... No sé si será cierto, va a ser. Pero sale y miren con un palito meneando, mira. Y dice, esto es amansahombres, dice. ¿Cuál? ¿Sí? ¿Y yo me lo sé? ¿Un calzón? ¿Tacan del... Del... ¿Cuánto que están moviendo? Ah, no le de ideas a la patoja, güey, no? Está jodido. ¿Qué dijo así usted? ¿Un calzón saca? Ahí tiene uno metido ahí. ¿Qué hacen en el cara? ¿Tiene un calzón? ¿Los tienen un frasco? ¿Quién se lo van a tomar? Sí. Yo me siento que no. Está dando a entender que le está dando agua al calzón. Esta es la palabra. Le está haciendo el amarre. Ya ven que así lo saben y usted dice que no. No, usted dice por el tiktok. Pero eso... Y es que en el tiktok ellos levantan... Pero en la vida real no existe eso. El agua... ¿Qué efecto puede hacer el agua al calzón? Es pura casaca. Muchas veces una asquerosidad. No... ¿De veras? Eso... Ni que uno de hombre no sintiera ese tufo también, pues, o sea... Yo pienso... Al hombre, no es... El hombre lo que hace esas cosas es ponerlo tonto. ¿Por qué sí? Ay... ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Está cierto, es cierto. Lo pone todo, sí. ¿Enfocó a él? No, pero... Mira, pero... Oye, está tirando las peles. La Mariana... ¿Te dieron agüita? Sí, abo. ¿Con la cola puede mismo? No, con la cola sí. No, fíjese que lo que yo opino de... De los celos nadie me preguntó, va. Pero... Para empezar es una enfermedad. Y yo creo que si uno... Sea hombre o mujer... Uno tiene el mismo valor. En el sentido de... De que... De que... No, yo te comienzo tú ya. No me vas a dar de esta voz. No me vas a regalar. Póngame atención, pues, patojas. Yo te estoy escuchando. Soy el patrón, dígalo. Ya lo enojado. Ya no quiero hablar. Ya habla, Pele, mejor. No es corriendo. Hola, te voy a decir ahí. ¿Qué opinas de los celos? Agarra del micrófono. Sí, son feos los celos que no... No puede estar bien uno en un momento porque se le... Solo pensar una persona antes y cuesta superarlo. ¿Cómo? ¿Vos te consideras celoso? Yo sí. Pero esa es una... No, pero usted está hablando ya de superar a una persona. Sí, superar y eso no. ¿Celos qué es? ¡Celos! Pues ellos... Él es celoso también. Pues ellos son celosos. Es una persona de superar. ¿Cuál es la diferencia entre el celo y la obsesión? Ay, es mucha. Va, vamos a ver a la licenciada. No, yo no soy licenciada, pero es mucha. Porque creo que obsesión es estar aferrado a alguien que sabemos que no nos va a pertenecer nunca y nunca nos va a corresponder también. Y creo que, pues, Pele también se pasó de... Le estaban preguntando de los celos y él dijo que cuesta superar. Ya se pasó otra plática también. Pero de la obsesión entre los celos hay mucha diferencia también. No es lo mismo. Pero si usted no está celoso, yo no creo que usted no vaya. Por eso le digo, es celoso. Si todos son celosos, va. Yo soy celoso. Solo que no todos le echamos a ver. Si usted no es celosa. A ella dice que no es celosa. ¿Usted no es celosa? Ni con tu novio. No. Usted no lo va más. Es que... Y yo voy a andar diciendo... Donde él trabaja llegan un montón. Y yo le voy a estar diciendo, mira, ¿por qué tenés esta? ¿Por qué el otro llega allá? Tampoco. Ahí uno se pasa. Uno tranquilo. Está trabajando. ¿Para qué sí? ¿Si usted era algo? ¿No siente celo si usted era algo por él? Ah, pero ahí es muy diferente que yo viera. Pero andarlo celando... Sí existen celos. Pero andarlo celando por cualquier cosa, ¿no? Es que lo salen servado. Ah, no tiene. No. Ni que vi a un ave muerto. No tiene. Bien. ¿La quieren? Mucho. ¿La salen? Pero esa... Eso que dicen de que si el hombre no te cela, no te quiere, son puras mentiras. Son mentiras. Son mentiras. Lo mismo con la muerte. La muerte se hace, no te quiere. Más bien hacen que la pareja se aburra, se atormenta y... ¿Por qué y por qué? Se desaparca. Lo que uno quiere... Yo soy activa. Lo que yo quiero, lo quiero solo para mí. Yo no quiero ver que otra persona comparta lo que me toca a mí, los tres niños. Ahora sí, y ella. Yo así. A poco que mis negruras de al lado. Ella lo digo yo. A mí lo que me quieres, salir por otro lado. A probar pagas de otra. Correcto. ¿Para qué va a estar uno peleando si tanta hembrita que hay? Miren, hay más mujeres que hombres. Vieron ahí a la parte de mi casa. Y un día la puse a... Había 23 hembritas jugando. Y balones solo dos habían. Bueno, ahí le va a tocar como ocho cada uno. Bueno, como ocho cada uno le va a tocar. A la verdad. Porque... La verdad que hombres... Hay más mujeres que hombres. Sí, hay más. Hay más. O sea que... En los hospitales esto va a haber... De los datos que quedaron solo hembras. Ajá. Lo malo que está saliendo ahora es que entre los hombres hay algunos que quieran ser mujeres. A la verdad. Eso es lo más. Tene cuidado, Pele. ¡Presente! Tene cuidado, Pele. ¡Tele! Iguales son las hembras. Yo tengo una de mis sobrinas que no le gustan los varones. Mmm. Tene el micrófono, le voy a dar la pepe, Pele. ¡Eso! Poneme el micrófono. O sea que usted tiene una de sus sobrinas que le gustan las mujeres. Le gustan las mujeres. Y le dije yo una vez... Ojalá que no mire el video esto. Mire pues, ella no está aquí. Mire pues le dije yo a ella. Sos bien bonita mija, le dije. Vos mereces un buen hombre. Sos bonita. Pero a mí los hombres no me gustan. ¿Y cuál es el motivo? ¿Te hicieron algo? Le dije yo. ¿Porque vos sabías los hombres? Pues no. Únicamente porque yo estaba con mujeres mejor. Y las mujeres acariciaban mejor que un hombre. A la verdad. Así me lo dijo ella. ¿Y cómo está eso? Le dije yo. ¿Cómo está eso? Le dije. Que hayan dos mujeres en una cama, le dije. ¿Qué van a hacer las dos mujeres en una cama? Dios, tío. Usted está grande y le falta, me dijo. Ah, la gran. Ah, sí, me dijo. Tijerear, le dijo ella. Ah, sí. No, 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 no. ¿Y usted? Y ella pató. Pura pató a ella. Ya le digo. A ella no le gustan los hombres. A la verdad. La mamá la corregía, la mamá. Porque ella fue hasta... Mira, hasta las silencias ella predicaba. Primero. En serio. Ella explicaba el evangelio. Bonito ella. Pero de ahí... Tiempo para otro cambió ella. Yo la miraba que solo con muchachas andaba. Y solo con muchachas. Usted no está aquí. Ella está en México. Por ahí está en México ella. Pero estos videos llegan a México, Estados Unidos, donde sea. No, ahorita no me conocen. Como estoy todo descharangado. Ni le he dicho el nombre. ¿Quién soy? Ni le he dicho el nombre. Pero yo ya lo dije en los videos anterior. ¿Quién se llama? Don Daniel Polanco se llama. No, fíjense que los celos, como le dije para empezar, es una enfermedad. Yo creo que el hombre debe tener una paz mental y la mujer de igual manera. Mi forma de vivir y mi forma de ser. Hablo por mi experiencia propia. De que yo no me considero el hombre más responsable, pero tampoco me quedo atrás. Pienso que los celos muchas veces solo, más allá de tener problemas, hacen de que te alejes de tu pareja. Y es algo de que es una enfermedad porque siempre está ahí, está ahí, está ahí y asimilan cosas que no son. ¿Verdad? Y con respecto a la obsesión aquí de ángel, hablo por él porque cuando digo yo ángel de valor de uno, porque cada ser humano tiene un valor. ¿Verdad? Pero no un valor para la segunda persona. Antes de decirle te amo una persona, yo creo que primero uno se tiene que decir te amo. Yo estoy bien físicamente, mentalmente y pues yo estoy preparado para tener una relación y un hijo. ¿Verdad? No hay nadie ahí señor. En el caso de ángel de que él tiene una obsesión muy grande con una persona. ¿Verdad? Entonces, lo hago público porque él ya lo hizo pues. Pero ángel, yo pienso de que no es de que tu felicidad la hayas encontrado con otra mujer. Yo creo que la felicidad son vos. ¿Verdad? Y yo pienso de que, porque él lo tratan como él dijo él un día, como una mierda. Dijo él va. Yo pienso de que y las personas ahí que me ayuden y le voy a enseñar el comentario aquí ángel. Pienso que nadie merece ser tratado como una basura, como la peor cosa en el mundo. Yo pienso de que deberías de tenerte un valor propio. ¿Verdad? No buscar refugio en otro lado. Primero amate o tratar de olvidar todas esas cosas. ¿Verdad? De que no es ni la primera ni la última mujer en el mundo. Ni tampoco sos el primero y el último hombre que le están pasando ese tipo de cosas. ¿Verdad? Se resumen en de que te tenés que amar a vos mismo. Tu trabajo sea aquí o en otro lado. ¿Verdad? Tus cosas. ¿Verdad? Salí a molestar. Comete lo que vos querás. Estás solo. Pero amate. Y no te dejes que nadie te falte el respeto. Ni nadie te humille. Ni nadie te haga un montón de cosas. ¿Verdad? Eso solo pasa porque vos lo permitís. ¿Verdad? Deja que salga. Hace tu vida propia. Y de ahí para allá lo demás que valga más. ¿Verdad? Como salga ella. No es tu bronca. La bronca es tuya. Pero de tu persona. De ahí para allá. ¿Verdad? No te dejes. Yo. A mí me enoja que traten a Ángel así. Me enoja de veras. Porque yo siento que él es una persona humilde. Y. Pero. Porque él lo permite también. ¿Verdad? Entonces. Él lo permite. Entonces. Yo le digo a Ángel. Yo le hablo bien pelado y duro. Pero. No lo permitas como chingado. Vas a permitir eso. ¿Verdad? O sea. Con todo respeto. No he caído yo en eso. Pero. Tampoco. Una cosa. Es. Como se llama. Es sentirse triste. Pero la otra cosa. Es que se pasen de onda. Y te traten como quieran. Pues. O sea. Mira. Importante vos. Los demás. Yo no soy importante en tu vida. Ni Mariano. Ni Oti. Nada. Importante solo vos. Dejar eso. ¿Verdad? Entonces. Es una plática de charlas de amor. Que tenemos aquí. Qué bueno saber la opinión de cada uno. ¿Verdad? De los celos. Celosísima. Peor. Celosísima. Peor. Yo no. No. Lo de Ángel no es celos. Él es una obsesión. ¿Verdad? Pero creo que todos hemos pasado por eso. Sí. Pero. Por eso les hice una pregunta. ¿Qué prefieren? Una persona súper romántica. Una persona respetuosa. Porque de qué te sirve tener una persona. Respeto. No significa de que ande culebreando en otro lado. Pues también. Ahí se incluye. Pero respeto en el sentido de que. Te de tu lugar. Y que te. Que cumpla con sus obligaciones. Y que no te esté maltratando. Ni que tampoco te esté. Eh. Como que tener como sirvienta. O sea. Así va. Manipulando. Manipulando algunas cosas. Como que te trate de en la casa. Que tú solo tienes que hacer eso. Y no. Pues. No. Pues no. No. Está muy equivocada. No solo la persona se va a hacer lo importante. Porque ahí. Ya. Pero eso dicen ahorita que están solitas. No. De veras. No se puede decir cincuenta y cincuenta. Porque. Con todo respeto. Mi mamá. Mi papá. O mis abuelos. Hombres. Los hombres normalmente. Son los que aportan. La mayor cantidad de gastos. En la casa. Por. Igual a la mujer. Como. Igual a la mujer. Si mija. Pero no se puede completamente. O sea. Por más que digan. Son cincuenta y cincuenta. Pero en realidad. Los que más hacen las cosas. En la casa. Son las mujeres. Veras. Y el que aporta. Es el hombre. En ese sentido. Digo. Pero de vez en cuando. El hombre. Debería como. Dedicarse un poquito. También a la casa. Y la mujer. Pues también aportar. Lo digo así. Sinceramente. Las mujeres. Cuando ya tienen pisto en sus manos. La mayoría. Se desvían. Y como que ya no necesitan del hombre. Veras. En cambio. El hombre. Cuando tiene. Piensa siempre. En su mujer. Y en sus hijos. Veras. En cambio. La mujer. Es muy diferente. O sea. Lo digo. Que no es que esté pasando conmigo. Ni con ustedes. Sino que suele suceder. En algunos casos. Veras. Entonces. Solo disfruten. Ya. Sean felices. Coman. Beban. Todo lo que quieran hacer. En este caso. De las tres chamaquitas. Que no se junten ahorita. Veras. Ahorita no. Y de mañana. No. Lo que pasa es que. Para empezar. Tienen que calibrar. A. A la pareja. Va. Calibrar en sus modos. Como es. Veras. Porque. No hay mejor manera. De conocerlo. Que ya viviendo en la casa. Mucha. Por Dios. Que ya viviendo en la casa. Se tiran pedos. Este ya no es un príncipe. Ya no es una reina. Y. Un montón de cosas. Veras. Ustedes. Pero si atiendan bien a sus maridos. Mucha. En todos los aspectos. Ajá. Ajá. Va a ti. O tengo una experiencia. Que sentiste diferente en tu hogar. La diferencia de estar solo. La conociste. Más. Estando de novio. O estando ya ahorita. Ah. Estando ya ahorita. Con él. Cuál es la diferencia. La diferencia. Que yo sentí. Punto número uno. La responsabilidad. Ajá. Veras. Punto número dos. Uno piensa de que. Somos la pareja perfecta. Te amo. Que bonito. Ve que nuestras decisiones son lo mismo. O sea. Tenemos algo en común. Dicen. Ah. Dejo yo. Cásense. Ya me dirán. No hay nada en común. Lo que para ti. Es rojo. Para tu pareja. Es blanco. Es muy difícil. Que coincida. Muy difícil. ¿Verdad? Muy difícil. Yo digo. Este. 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 No es que así es. No está. A veces mejor decimos. Lo que también digo. De que la más brinconcita. Allá con marido. Ajá. Eso es. Ver y comprobar. Yo no soy brincona. Yo tranquila. Ver y comprobar. Porque con rival el hombre. Con la mujer. A veces los hombres que son bien brinconcitos. Bien enojaditos. Con la mujer se compone. Y las mujeres que son así. Mira el que era. Con el marido se compone. Yo lo compuse. Como dicen. Hay varias señoras que también lo dicen. Me parece mejor llevarlo con la mujer. Mira. Porque la mujer con el marido se compone. Y el marido con la mujer se compone. Todo es lo mismo. Todo es lo mismo. Todo es lo mismo. Pero lo malo que tienen también. Que no pueden hacer las cosas encallados. ¿Quién? Así como dice Dayamin. Que si no es el hombre es la mujer la que se compone. Sí. Ambos. Bueno ambos se componen. Sí. O algo tienen que cambiar los dos. Exacto. Solo van a cambiar de la noche a la mañana. Pero queriendo se puede también. Sí. Sí porque. Ahí sí como dijo Don René. Porque se quieren y se aman. Va Don René. Ya cambió. Porque si de verdad no se quisieran. O sea que si fueran solo novios por un problemita pequeño. Se desaparten y ahí murió la bronca. Yo diferencio. Entre decir un te amo bien acertado. Entre tener un gusto y un placer. O un. Una fantasía. O un momento bonito. Mucha gente se ha juntado en sus. En sus mejores momentos. Peor decisión de la vida. O sea. Prefiero mil veces tener bronquitas. Y ahí conociendo que de un solo. O sea casarse en el. En el mejor momento. Porque cuando ya vienen las broncas. Ahí es más fuerte. Verdad. Uno nunca. Yo pienso que debe ser como que. Sentarse primero. Como. Como van a vivir. Verdad. Si uno no está de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Verdad ustedes. De que la mujer no trabaje. Yo no estoy muy de acuerdo. Y aunque aún así me critique. Pero yo pienso de que. La que lleva la peor parte a la hora de una separación. Siempre es la mujer. Verdad ustedes. Conozco muchos. Y yo le digo. A los amigos. Le digo. Pura mierda Sol. Le digo. Así va. ¿Por qué? Me dicen. ¿Por qué no dejas que trabaje en tu mujer? Le digo. Porque. La mujer. Imagínense. La mayoría. La mayoría de mis amistades. Las muchachas. Estudiaron hasta en la universidad. ¿Me entienden? Para que lleguen con el marido. Y. Que el estudio. El estudio. Valga cero. Te dedicas a la casa. Y punto. Verdad. ¿Dónde quedaron esos años de esfuerzo? ¿Dónde quedaron sus sueños? No sé. El hombre está cumpliendo sus sueños. Pero ¿y la mujer? ¿Verdad? ¿Y la mujer? ¿Dónde quedan sus sueños? ¿Verdad? De repente el sueño de Mariana. De Otis. Se va a poner una taquería. Pues ya no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque. Se acomodan. Y el marido ya les dijo. Vamos a vivir de esta manera. Y ahí quedó. Eso cae en un machismo también. Entonces. Yo. Yo comparto la idea. De que. Todas mujeres. Aún así con marido. Deben de trabajar. ¿Por qué? Porque es un ingreso extra. Y a la hora de una separación. Yo creo que la mujer. Tiene suficiente armamento. Para salir adelante. ¿Verdad? No va a empezar de cero. Sino que ya estás en una etapa. Que ya se te facilitan las cosas. ¿Verdad? Porque no. No se queden en sus casas para todos. Eso no sirve. ¿Verdad? No sirve. Si aún así. Les toca que pagar una persona que. Limpie su casa y todo. Pues. Si salen. Gracias a Dios. Háganlo. Sin problema. Porque están generando otro trabajo también. Háganlo. Pero no. No se queden ustedes estancadas ahí. Porque. La vida es dura mucha. La vida es dura. Yo soy de las personas. Que si hay dos ingresos. Mejor. ¿Verdad? Tanto para el hombre como para la mujer. Pero nunca debe ser 50 y 50. Porque. Uno también de hombre debe cumplir su responsabilidad. Bueno. La mujer pues debe. Encargarse de algunas cosas. Tal vez no te doy dinero. Pero. Al menos tu sueldo lo tienes libre. ¿Verdad? Nos vemos pues chicos. Adiós. Disculpen esas pláticas tan feas. Que bueno.